Oye, y hablando de Premios Juventud, aquellos que son DJs, espero que estén disfrutando de este concurso a través de Univision.com, que mandamos que pidieran videos a todos ustedes demostrando sus habilidades como disc jockeys, tenemos tres finalistas ya, aquí se los tengo, DJ Mojo, DJ Mojo, DJ Mojo. El encargado de mantener prendido este reventón, ustedes lo eligieron con un impresionante 52% de sus votos en Premios Juventud.com, aquí está, DJ Mojo, DJ Mojo. Gracias, Milenio, y gracias a todos que votaron por mí, mi gente, mi gente, mi gente. Todos los platinos con las manos arriba, arriba, manos arriba, enero, y vamos a las manos arriba, 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 y vamos a la voz. ¡Saludos, México! ¡Oh, oh, yeah! ¡Cuando de todos los comentes tienen que ver, ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando de todos los comentes tienen que ver, ¡Suscríbete al canal! ¡No se ven! ¡Le hagan el canal! ¡Acá, allá, allá! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ven! Venezuela Venezuela Moyo hay un aplauso para el pinche Moyo hombre vete para acá Moyo Moyo, 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 Moyo la neta Moyo que estoy bien contento que me hayas invitado para conocer a toda esta bola de cabrones esta noche la verdad que gracias estoy muy contento porque son a toda madre todos aquí I need the ladies with their hands in the air right now let's go oh yeah ladies one hand in the air let me see you baby now bring it down bring it down cuantos estan listos para el grupo que vale lo que pesa disculpame pero los muchachos no se van a bajar del autobús hasta que escuchen la raza del 301 damas y caballeros dan la bienvenida como se lo merecen al 301 el grupo el grupo el grupo pesado no no ladies and gentlemen desierto del mundo desierto del mundo que comienza la fiesta más grande el reventón de reventones esto es premios juventud y vamos a hacer una bulla para recibir los anfitriones de esta enorme pachanga shakira shakira y 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 la fiesta continúa con la entrega del premio Torino Romance que viene con una gran sorpresa que los va a parar de sus asientos y más adelante Paulina Rubio, Winston Yandel, Espinoza Paz y el gran estreno de Pitbull, así en Premios Juventud. Y y y y